¡Luz es una estrella! ¡Luz es una estrella! El día a día brilla más y más Él es un soñador romántico Que con su gran talento Está descendiendo con el sol Javi Romero y sus norteños MX ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Echale a daguerra mi gente! ¡En la música de Having metes Justo! ¡Na games Mx! Desde la tierra de la gente buena Aguas calientes, Aguas calientes Con todo lo mismo Tenemos el X Así venga el bonito La gente de Soledad Novoleón ¡Cuánto gente! ¡El ritmo que ha visto! ¡El ritmo que ha visto! ¡Es eso! ¡Ha sido bonito! ¡Ha sido bonito! ¡Venga mi gente! ¡Vaile Santo Domingo! ¡Que se empece esta noche! ¡Vamos! ¡Que me digan que se echa el día de la noche! ¡Vaile Santo Domingo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.